He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije ¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceres, Man of Arms y Orcos Juntos defendemos el castillo Greyskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Hoy les ofrecemos el Primo Real ¿Dónde se habían metido? Tenían que informarme al terminar su misión Sucede que tuvimos algunos problemas, Skeletor Pero si pusieron el globo en el Palacio Real Pues no exactamente Es que He-Man nos atrapó y se quedó con él ¡Ah! Son un par de inútiles Y si llegaran a fallar otra vez No me mostraré tan comprensivo Y sabrán de lo que soy capaz ¿Y entonces fue que les quitaste el globo? Sí, lo escondí perfectamente en el castillo Greyskull Muy buen trabajo, muchacho A mí no me lo agradezcas, a He-Man Se lo estoy diciendo a él Adelante Adam, tu padre te estuvo buscando por todas partes ¿En dónde te metiste? Eh, estaba atendiendo algunos asuntos reales ¿La diversión es un asunto real? Será mejor que vayas con tu padre, Adam Según parece, tiene una sorpresa para ti Adam, este joven es tu primo Jeremy Vaya, la última vez que te vi solo eras un bebé ¡Qué chistoso! Jeremy se quedará con nosotros Quiero que te hagas cargo de él mientras nos visita, Adam Pero padre, mis deberes reales me impiden En verdad que tus ocupaciones nunca te han calificado para las tareas reales Ah, está bien Vámonos, chiquillo No me llames chiquillo Lo siento Jeremy, él es Man At Arms ¿No tiene un nombre común y corriente? Mis amigos me llaman Duncan Así está, mucho mejor Óyeme, niño Yo soy Orko, encantado de conocerte Hola No sé si te gustaría que te hiciera algunas magias o... Tal vez más tarde Miren todo este equipo ¿Qué es esto? Ten cuidado con eso, es mi nuevo suavizador de rocas ¿Y para qué sirve? Con él convierto las zonas rocosas en suelo fértil para la agricultura Deja eso en su lugar Todavía no hago las pruebas necesarias No te preocupes, yo las haré por ti Jeremy, no lo hagas Lo siento, pero ya ha sido probado Jovencito, alguien debe enseñarte buenos modales y a tener respeto por la propiedad de otras personas Oye, ¿por qué no esperamos en el corredor? Es una buena idea, Orko Jeremy, ve con él, ya has causado bastantes problemas aquí Jeremy, ¿por qué te comportaste de esa manera con Duncan? Oh, es que estoy harto de que los adultos me echen a perder la diversión Sé a qué te refieres, pero Adam y Manhattan son buenas personas y a ellos también les gusta divertirse ¿Ah, sí? Pues vamos a verlo Sí, mi primo es un gran bromista, no lo dudo Ese muchacho va a causarnos grandes problemas, no puedo dejar de presentirlo Descuídalo, vigilaré cuidadosamente A ti se te requiere para otras tareas, como por ejemplo, ayudarme a probar este suavizador de rocas allá afuera Es cierto, lo había olvidado, tendré que dejar a Jeremy en manos de otra persona La pregunta es, ¿quién será la niñera confiable? Ah, claro, príncipe Adam, lo cuidaré muy bien Jeremy, te quedarás un momento con Ram Man y no vayas a jugar con estos vehículos, son muy peligrosos Sí, ya lo sé No te preocupes, sé tratar a los jovencitos Justo en el blanco Hazlo otra vez Oh, no, otra vez no, por favor Ya fue suficiente Hazlo de nuevo, te voy a acusar con mi tío el rey Ya no, me duele la cabeza Adelante, trata de probarlo No puedo, la roca está muy dura A un lado, veamos cómo funciona el suavizador Intentan otra vez Parece que está muy suave, tendré que hacerle un rápido ajuste Hazlo deprisa, tengo el presentimiento de que la niñera se encuentra en problemas Jeremy, ¿en dónde estás? Jeremy, ¿en dónde estás? Oh, oh, al príncipe Adam no le va a gustar que haya perdido a su primo Jeremy, Jeremy, contéstame A volar A esto yo le llamo diversión Jeremy, detente, eso no es un juguete Jeremy 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 Podrás hacer que bajen presionando el último botón rojo en el tablero Pues yo tengo una mejor idea Timan pudo esconder el globo en cualquier parte ¿Cómo espera Skeletor que nosotros lo encontremos? Ya estoy harta de obedecer siempre sus órdenes Cállate, Filín Skeletor tiene oídos en todas partes Que me oiga Te has olvidado, Triclops, que nosotros también tenemos poderes Si al menos pudiéramos... ¿Qué fue eso? No tengo la menor idea Utiliza tu distavisión, tonto Es un jovencito volando en esa nave de Eternia, con él está Ram Man Vamos a ver qué están haciendo Parece que ya estoy listo ¡Ey! Esa parece ser una de nuestras naves ¡Auxilio! Quiero que la bajes y ahora... Está bien, está bien Oye, se atoró, se atoró esto ¡Auxilio! Son Jeremy y Ram Man, tienen dificultades Date prisa, Adam ¡Por el poder de Greg! ¡Ya tengo el poder! ¡Nos vamos a entregar! Esquiman, Esquiman ¿Qué estará haciendo por aquí? Tenemos que averiguarlo Coloca la nave detrás de esa roca Caracol Esquiman Jamás imaginé que llegaría a conocerte en persona ¿Qué es lo que ha pasado? Es Jeremy, el primo del príncipe Adam Tuvo la ocurrencia de dar un paso de diversión ¿Por qué lo hiciste, Jeremy? Porque lo creí divertido Alguien pudo resultar herido Esta no es mi idea de la diversión Pero si tú nos salvaste No pasó nada Algún día vas a causar un problema Que nadie podrá resolver, jovencito Triclops, dime ¿Puedes verlos? Sí, con mi visión gama Están justo detrás de esas rocas Estamos probando un nuevo suavizador de rocas Cuando terminemos te llevaremos a Palacio Ahí tendrás que pasar el resto del día en tu habitación Pero Adam me dijo que podría ir de compras al mercado Cuando Adam se entere de lo que has hecho Estará de acuerdo con He-Man ¿Quién es ese muchacho? No lo sé Pero presiento que será a prisa fácil Es posible que podamos utilizarlo Me parece que ya todo está bien Solo necesita algo más de potencia Perfecto Llevaremos una muestra al laboratorio Si esto es cierto Debilitará cualquier roca Vámonos He-Man no tiene el globo Olvídate del globo, tres ojos Ese nuevo invento es muchísimo más valioso ¿Para qué quieres un suavizador de rocas? Lo utilizaremos en los muros del castillo Greyskull ¿Significa que quieres que lo tenga Esqueletor? Esqueletor no, nosotros Y entonces seremos muy poderosos Sí, por supuesto Vamos a apoderarnos de él Espera ¿Por qué esperar? Porque tenemos que enfrentarnos a He-Man Entonces, ¿cómo lo conseguiremos? Nosotros no lo haremos Creo que ese niño lo va a hacer por nosotros Esto no es justo Dijiste que podría ir de compras al mercado Te dije claramente que no jugaras con los vehículos Es que solo quería divertirme Lo que tú consideras diversión Pudo resultar peligroso para ti o para los demás Yo puedo cuidarme solo No necesito la ayuda de nadie en el mundo Pues hoy la necesitaste Duncan, déjame hablar a solas con él, por favor Sí, por supuesto, Alan Así que no necesitas la ayuda de los demás, ¿eh? Así es Pues yo sí Necesito la ayuda de todas las personas que se interesan por mí Igual que todo el mundo Apuesto que He-Man no necesita la ayuda de nadie Eso no es cierto ¿Tú cómo lo sabes? Porque conozco a He-Man mejor de lo que crees Mira, aun cuando tú pudieras cuidar de ti mismo ¿Qué sentirías si algo que hicieras dañara a alguien? Incluso si... Llegara a morir Piensa en eso Bueno, ir de compras no lastimará a nadie Está bien, está bien, muchacho Puedes probar el boomerang magneto Pero ya deja de molestarme Hay un blanco en la azotea de aquel edificio Quiero que sea mío Ya te dije que no tienes suficiente dinero Tal vez con esto sea suficiente Ah... Sí, sí El boomerang magneto es tuyo, amiguito Un momento jovencito Yo pagué tu juguete Y podrás quedarte con él si me ayudas a jugarle una broma a alguien ¿A quién? A un viejo amigo Man at Arms A ese gruñón Claro que te ayudaré Bien En su laboratorio tiene una pequeña caja con luces de colores Sí, es el suavizador de rocas Quiero que me lo traigas ¿Y si lo hago me puedo quedar con el boomerang? Trato hecho Espero que la broma sea buena La broma será para He-Man Y para toda Eternia Y mañana te irás a tu casa, Jeremy ¿Has disfrutado tu estancia aquí? Le he pasado bien Con permiso, Majestad Adam El suavizador de rocas Alguien lo ha tomado Ese aparato era para hacer el bien a los demás ¿Quién puede haberlo tomado? No me lo imagino A menos que... ¿Qué sustancia es la más dura en este planeta? Los muros de Grayskull. No lo entiendo. ¿Por qué todo el mundo está tan preocupado? Los guerreros de Esqueletor podrían usar el suavizador de rocas para entrar al castillo Grayskull. Si eso llegara a pasar, toda Eternia caería en las demoníacas manos del mal. ¿Eso significa que las personas podrían resultar heridas y tal vez hasta mueran? Jeremy, ¿tú sabes algo sobre esto? Más o menos. Esto es algo muy serio. Dinos lo que sepas de inmediato. Yo me llevé el suavizador de rocas. Una mujer me pidió que lo hiciera. ¿Una mujer? Pueden apostar que se trata de Evelyn. Me dijo que sería una broma. Ella me compró un boomerang. Has cometido una grave equivocación, jovencito. Manat Arms alerta a la Capitana Tila de inmediato. La salvación de Eternia depende de que He-Man se entere de esto. ¡Deprisa! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Tengo que remediar lo que he hecho. Tenías razón respecto a los problemas que Jeremy causaría. La verdad, pienso que ahora se siente mal. Tal vez aprendió la lección. Solo espero que no la haya aprendido demasiado tarde. En cuanto tenga listo todo esto, suavizaré las paredes del castillo Grayskull y entraremos en nuestro nuevo hogar. Atención, los sensores detectan un globo en las cercanías. Con que aquí fue donde He-Man escondió el globo. En el castillo Grayskull. ¡Actívalo! El globo seguirá creciendo hasta que lo detengamos. Y eso no será hasta que haya derribado los muros del castillo Grayskull. Desde adentro. Ahora, a debilitar esos muros. Presiento peligro. Un enemigo está atacando el castillo. Ahí está Evelyn. La fuerza quijada se está cuarteando. Es demasiado fuerte para mi magia. La partida se ha terminado, Evelyn. ¡Hee-Man! ¡Rápido! ¡Aquí dentro! ¡Hee-Man, resiste! Mira, las puertas quijadas se han abierto. Grayskull es nuestro para siempre. Y ahora He-Man ya no va a causar los problemas. ¡Hee-Man! ¿Estás herido? Ya no resisto. Jeremy, trae esa máquina. Detena a ese muchacho. Utilice el boomerang para traer la máquina. ¡Hazlo! ¡Ey! Ahora solo espero poder invertir sus efectos. Así está mejor. Y ahora es tu turno, Evelyn. ¡Ya basta de bromas! Por favor, bájanos de aquí, He-Man. Bájanos de aquí. Y déjanos en paz, He-Man. Don Khan, tu prisión portátil. Será un placer. ¡Hee-Man! ¡Rápido! ¡Aquí dentro! El castillo Grayskull está en peligro. Ninguna magia puede detenerlo. Solo tu gran fuerza lo hará. ¡Hee-Man! ¡Más fuerte, He-Man! Utiliza todo tu poder. ¡Está incojido! Sorceres, ¿puedes llevarme hasta la ventana? ¡Gracias por la ayuda! Vaya, espero que con esto acaben nuestros problemas. Antes de irme, quiero que sepan lo mucho que lamento todo lo que sucedió por mi culpa. Todos cometemos errores, Jeremy. Cuando menos podrás aprender algo de los tuyos. Y no solo eso, sino que eres estupendo manejando el boomerang. Gracias, pero fue el día tuya. Me alegro que estuvieras ahí. He-Man se alegró de que ustedes estuvieran ahí para ayudarlo. ¿En verdad lo crees? ¿Él te lo dijo? Pues solo digamos que estoy bien seguro. Ja-ja. Bueno, me despido de ustedes. Jamás olvidaré este viaje. Como tampoco olvidaré prestar atención a todas las personas que me quieren. Adiós, Jeremy. Buenas verte. Eh, Jeremy, olvidaste el boomerang. ¡Ahí va! ¡Orco, no vayas a arrojarlo! ¡Ay, lo siento! ¿Por qué no querías que lo arrojara? Pues por esto. No entiendo a qué te refieres. ¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Avejé, cara! ¡Auncad! ¡Ana! ¡Vila! ¡Ana! Bien, Orco. Jeremy sí que cambió sus modales. Bueno, actuó como un niño mal creado, pero creo que lo único que quería era que la gente se fijara en él. Solo que, ¿qué caso tiene hacerse notar si a la gente no le gusta lo que ve? Eso es cierto. La mejor forma de llamar la atención es no hacerte notar. Solo debes ser amable y servicial. De esa manera la gente no solo se fijará en ti, sino que te querrá. En este momento voy a hacer algo servicial. ¿Qué harás? ¡Despedirme de todos! ¡Jajá! El universo ya está protegido por el poder de Grasgol. Con secretos poderes les tengo un castillo y mal luchará hasta el final. ¡Jajá! 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 He-Man y los amos del universo! Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grasgol. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Grasgol! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Fuerzas malvadas que van a liquidarlo y no... Solo tres seres comparten este secreto. La reina Sorsi, Man of Arms y Orko. Juntos defendemos el castillo Grasgol de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Hoy presentamos la canción de Célice. Ya han llegado. Adam, me dijiste que yo podría hacerlo. ¿Lo recuerdas? Por supuesto. Adelante, Orko. Vangas, primer ministro de Taren. El rey Randor te envía esto como muestra de su gran estimación. ¡Ay! ¡Eso no era lo que yo quería darle! ¡Ay! ¡Eso tampoco! ¡Ay, ya sé! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ay! ¡No lo soporto! ¿Esto es lo que has estado buscando, Orko? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tiene, Majestad! ¡Gracias, amigos míos! ¡Permítenme darles la bienvenida a Taren! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por el poder de...! ¡Ay! 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 ¿Te encuentras bien, Tila? Sí, estoy bien. Solo un poco aturdida. ¿Qué es lo que ha pasado, Pangas? Yog estuvo por despertar. La leyenda dice que la horrible criatura llamada Yog... ...vive en las cavernas del subsuelo de Taren... ...y que cuando despierte... ...una cantante deberá hacer lo que vuelva a dormir... ...o entonces destruirá a Taren y a toda Eterna. ¡Eso es espantoso! Tener que vivir con tal amenaza. Mientras tengamos una cantante, ¿significa que tu canto es lo que lo mantiene en calma? ¡Qué buen truco! ¿Y qué más puedes hacer? Lo que yo quiera hacer. Inclusive las rocas me obedecen. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Es posible que le tenga un trabajo a esa cantante! Me gustaría ver a ese malvado de Esqueletor... ...envuelto para regalo. Tal vez algún día lo veas... ...pero no será hoy. Todo fue de a suya, Esqueletor. ¡Silencio! Tengo una misión para ustedes dos. ¿Dónde está el Hombre Lagarto? Recorriendo el Jardín de las Rocas. Es probable que se haya quedado dormido asoleándose. ¿Quién anda ahí? ¿Vas a alguna parte? ¡Sí! ¡Lo más lejos de aquí! No, será mejor que te quedes aquí un momento. ¡Buen intento! ¡Veamos ahora si te vas a hacerme bajar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esta vez no, señorita! Yo lo detendré. ¡No! ¡Cumplamos nuestra misión! Durante generaciones, mi familia ha mantenido dormido a Yoke con nuestras canciones. ¿Tienen un maravilloso talento? Desde luego que sí. ¡Tila! ¡Trap, Joe y Evelyn están aquí! Para llevarnos a la cantante. Quieren ustedes disculparnos y no se molesten en ponerse de pie. No hay necesidad. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Viva! ¡Viva! ¡Yo tengo el poder! ¡Viva! Fue un trabajo fácil Hasta ahora Solo esperemos no toparnos con... Dejen a la chica en libertad He-Man He-Man Ahora que no tenemos a la cantante Nada podrá impedir que Jock despierte Aquí estaré a salvo Es una lástima que no puedas flotar como yo Ay, 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 ay Si Jock despierta por completo Tarin será destruida totalmente Dila Tú y tu padre traten de encontrar a Celice y rescátenla Apuesto a que está en la montaña serpiente Muy bien ¿Y tú qué vas a hacer, He-Man? Porco, el hombre lagarto y yo Iremos a detener a Jock Estupendo Ten mucho cuidado, He-Man En las cavernas hay otros peligros además de Jock Tenemos que llegar a la montaña serpiente Antes de que Skeletor dé su siguiente paso Son unos tontos Ya me les he adelantado ¡Hombre bestia! Usa tu telepatía para llamar a una de las criaturas que controlas Parece gigante asesino Eso los mantendrá ocupados Padre, cuidado No, padre Llévenlo a la isla del hielo que está exactamente en medio del lago del fuego ¿Cómo podremos encontrar a Jock en este lugar? Las cabezlas recorren casi la mitad de Eternia Es posible que lleguen hasta el mismo castillo Grayskull Padre, el cat seguirá su rastro Ojalá que no se equivoque Parece que sí se equivocó ¡Orx! ¡Y de los más temibles que hay! Bienvenida, cantante Ahora cantarás para mí Y con tu canción Hipnotizarás a Sorceres Para que abra el castillo Grayskull Jamás lo haré Me parece que podrás ser persuadida Evelyn Encárgate de ella Será un placer, Esqueleto Será muy fácil rastrear al centípodo Yo te salvaré, padre No importa dónde te encuentres Parece que se requiere trabajo de equipo ¡Bien! ¡Orden! ¡No, miren! Ahora, lagarto ¡Por acá, vencias de la caverna! Muy bien, Jimad Es tu turno Bien hecho, equipo Para cuando encuentren la forma de salir Nosotros ya estaremos muy lejos ¡Corran! ¡No podemos abandonar! ¡Ordeno que corran! ¡Jimad! Como les estaba diciendo Vamos a encontrar a Job La voluntad de Esqueleto Será tu voluntad, cantante Debes cumplir todos sus deseos No Jamás usaré mis canciones Para hacer el mal No tienes otra alternativa Estás en mi poder ¡Sígueme! Construí este modelito Con una roja Que me robé De Grayskull ¡Canta, Célice! Sí Debo Cantar Cantar ¡Dio resultado! ¡Ahora vayamos por el verdadero! El rastro se ha terminado aquí Por lo tanto, mi padre debe estar ahí adentro. Pero, ¿cómo lograré entrar? Espero que esto resulte. Realmente no tengo tiempo para una ducha caliente. ¡Allá voy! ¡Mantente a distancia, bestia de la más horrible pesadilla! ¡Dila! ¡Papá, resiste! ¡Yo te sacaré de ahí! ¿Tienes idea de cómo lo harás? Esto logrará congelar a ese enorme bicho. Padre, ¿estás a salvo? Sí, gracias a ti. Ahora vámonos de esta isla, porque tenemos que encontrar a Celi. ¡Sorceress está en Grayskull! Celi, utilizaré tu canto de sirena para hipnotizarla. Y luego hará que se abran las puertas. ¡Canto! Tú eres un malvado. Pero no puedo resistirme. Perdóname, Sorceress. Donde quiera que estés. ¡Escucha! ¡Es Celi. ¡En marcha! Estamos debajo de Tari. Esta debe ser la cueva de Jog. ¡Claro! ¡Pero no está! ¿Eso significa que despertó? Escuchen. ¡Es Celi. Tienes razón, Norco. Jog ha despertado y está siguiendo la voz de Celi. ¡Vamos! ¡Heman! ¡Sorceress! Tienes que venir a Grayskull. ¡Ahora! ¡Vamos a Grayskull! ¡Rápido! La canción ha hecho que Sorceress se quede dormida. ¡Has hecho muy bien tu trabajo! Ahora abre las puertas quijadas. ¡Oh, no! ¡Oh, ha roto mi hechizo hipnótico! ¡Nadie logra desafiarme y salirse con la suya! ¡Vamos! ¡Abre Grayskull! ¡Abre Grayskull para que entre! ¡No podrás detenerme! ¡Y Grayskull será mío! ¡No! ¡Eso nunca, cara de espantapájaros! ¡Huye mientras puedas, hombre bestia! ¡Lagarto! ¡Déjame que te ayude, amigo! ¡Sorceress! ¡Sorceress! ¡Despierta! ¡Sorceress! ¡Sorceress! ¿Se van tan pronto? ¡Déjame tranquilo, héroe de pacotilla! ¡O de lo contrario! ¡Joc! ¡Sorceress! ¡Squeleto! Skeletor, no nos está jugando, limpio Al menos debería pensarlo un poco ¡Una burbuja me ha atrapado! Una simple pompa de jabón puede acabar contigo, Skeletor Vuelve a dormir, Jock Ha hecho que Jock vuelva a dormir, pero no por mucho tiempo ¡Gray Skull! ¡Jock está fuera de control! ¡De manera que quieres jugar! ¡Jock! ¡Jock! ¿Te encuentras bien, Selice? Sí ¡Himan! Sorceres está dormida por un hechizo mágico ¡No puedo despertarla! Yo la despertaré ¿Qué ha pasado, hombre lagarto? ¡Ahora ya todo está bien, Sorceres! ¡Gracias a la cantante de Taryn! ¡Miren! Bueno, parece que las cosas han vuelto a la normalidad Te llevaremos de vuelta a Taryn, Selice ¿Con qué propósito? Ustedes ya han acabado con Jock para siempre Ya no me necesitarán Un valor y una fuerza como la tuya siempre son necesarios Tila tiene razón Aún hay mucha maldad en Eternia Podríamos usar tus poderes para combatirla Soy una cantante Y siempre estuve sola Ahora tengo amigos Y quiero hacer lo que me pidan En el episodio de hoy La bella voz de Selice impidió que el terrible Jock cometiera sus tropelías Y yo les aseguro que una canción puede obrar maravillas en ustedes También les aseguro que cuando se sienten solos o tristes Y eso nos pasa a todos a veces Si tratan de cantar una canción o incluso silbarla o quizás solo sonreírse Se sentirán mucho mejor En serio Inténtenlo y verán Así como yo los veré muy pronto ¡Hasta luego! El universo ya está protegido por el poder de Grasgol Con secretos poderes destegra un castillo y mal luchará hasta el final He-Man 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 Y los amos del universo He-Man Yo soy Adam Príncipe de Eternia Y defensor de los secretos del castillo Grasgol L.S. Kringer Mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes Me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica Y dije ¡Por el poder de Grasgol! ¡Yo soy He-Man! L.S. Kringer se convierte en un felino superpoderoso Y yo me transformo en He-Man El hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceress Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Grasgol De las demoníacas fuerzas de Skeletor Hoy presentamos El tío favorito de Orko Por fin yo Taurón el gran mago Estoy listo para el gran final Fuego de dragón Polvo de sepultura Y ahora sigue la esencia de la medianoche Creará un puente Con él conseguiré los aliados que necesito Para gobernar a Eternia para siempre Parece que viene una tormenta Refugiémonos en esa cueva Descargas eléctricas Parece que tendremos problemas Es cierto que no me gusta mojarme Pero menos me gusta la oscuridad No te preocupes Mientras yo tenga mi varita mágica No tienes de qué temer ¿Qué te pasa, Kringer? ¿Acaso viste a un ratón? Eso no es un ratón Es un reptilión Y temo que la avalancha y tus luces Lo han hecho que se enfurezca Adam, rápido Las palabras del poder Sí, Garry Por el poder Bien, amigos ¿Tienen alguna mejor idea? Pues no sé Se me ha terminado la magia No Esa es la primera buena noticia Que he escuchado el día de hoy ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ahí viene de nuevo! Y ahora le ordeno a mis nuevos aliados del otro mundo Que se me unan en el combate Garg Mi sexto sentido me dice que hay un peligro muy serio en el Imperio de Eternia Teatura, fui yo, Tauron, quien te ha liberado Por mi conjuro te ordeno que seas fiel y obediente a mi deseo ¿Cómo te llamas? ¡Garg! Garg Pues entonces así he de llamarte Había dos tridentes luminosos Así que debes tener un compañero con poderes iguales a los tuyos ¡Ay! ¡Cómo me gustaría tener una magia que nos ayuda! ¡Adam! ¡Kringer! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? ¡Ten cuidado, Adam! ¡Ah! ¡Es el Tío Montor! ¡Sí! ¡El Tío Montor! ¡Orco! ¡Mi querido sobrino! ¡Rápido, Kringer! ¡Esta puede ser nuestra oportunidad! ¡Ay! ¡Estoy harto! ¡Tío! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Qué temen a esta pequeña bestia! ¡Pero se apuesto a que solo es un bebé! ¡Ay! ¡Ah! ¡Por qué siempre hablaré de más! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! ¡Acompáñame, compañero! ¡Tenemos trabajo pendiente! ¡Ay! 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 ¡Tío! ¡No pasa algo! ¡Por favor! ¡Parece que mis poderes no sirven de mucho! ¡Ah! ¡Ah! Oye, Grandulón! ¿Por qué no escoges a alguien que sea de tu tamaño? Parece que hace muchos años que no te cortas las uñas. Pues yo me encargaré de que las tengas limpias. ¡Ah! Más vale que nos vayamos antes de que este monstruo vuelva tras nosotros. ¿De dónde viene él? ¿Me creerías si te dijera que vino por mi magia? No. ¡Entonces no lo diré! ¡Manténganse cubiertos! ¡Vaya! Estaremos muy lejos para cuando ese monstruo logre cavar su salida de aquí. Estaba esperando que ustedes lograran escapar. Sí, fue una suerte que He-Man se presentara. De no haberlo hecho, ese monstruo nos habría almorzado. ¡Ay! ¡Ay! Tal vez un buen almuerzo te devolvería tus poderes, tío. Él es el mejor mago de nuestra familia. Orco, existen cosas mucho más importantes que la magia. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo volverte a ver, pequeño piñuelo? Ahora vamos a conversar un poco. Lo que me has contado es una extraña historia, Montork. Por supuesto que sí. Y mi mascota Garg y yo fuimos atrapados por un misterioso rayo. Y aquí estamos. Por supuesto que ahora estás, Montork. Eres nuestro último compañero del poder. Garg hará que cumplas mis designios. Y combinando nuestra magia y nuestros poderes, me harás el amo absoluto de Eternia para siempre. ¡Garg! ¡Qué gusto me da verte! Esto es la mascota de tu tío, Fuchi. ¡Tío Montork! ¡Un paso atrás! ¡Ay, pero! ¡Te dije que a un paso atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Galaxias galopantes! ¿Pero qué con esa? ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Cielo, Sorco! ¡No sé qué es lo que me está pasando! ¡Oh, claro que lo sé! ¡He vuelto a poseer mis poderes para servir a Taurón, mi amo supremo! ¡Aran! ¿Qué sucede? Sucede que Taurón es un mago diabólico y parece que ha lanzado un hechizo sobre tu tío y sobre su mascota Garg. ¡Garg! ¡Hazte cargo de él! ¡Ay, ay! ¡Quítenme esto! ¿Por qué será que este pequeñín me parece familiar? ¡Ah! Debe tratarse de un truco de los enemigos de mi amo. ¡Tarán! Creo que llegó el momento de hacer mi salida triunfal. ¡Tarán! ¡Esto va a ser un juego muy fácil! ¡Eso vas a demostrármelo por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! ¡Lo siento, Montor! Adam y Cringer tenían un compromiso ineludible, ¿verdad? ¡El mismo que vamos a cumplir! ¡Por supuesto que sí! ¡Acábanos, Garg! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo te diré lo que está sucediendo, Montor. ¡Miren! La hora de los juegos ha terminado, He-Man. Ahora comenzarán las pruebas verdaderas. Es Tauron, el mago. De manera que tú estabas detrás de todo esto. Mi paciencia para los juegos ha terminado. Ha llegado el momento de alcanzar nuestro máximo objetivo. Nada menos que el castillo Grayskull. ¡Amo, nosotros te obedeceremos! ¡Desaparecieron! ¡Nuestro objetivo! ¡El castillo Grayskull! Y ahora vamos a preparar nuestro ataque. He-Man, no puedo creer que Montor sea capaz de hacer algo semejante. Él es mi tío. Pero está bajo el hechizo de Tauron y controlado por el amuleto diabólico. Patulcat, tú conoces el camino que conduce a la Cueva de Tauron. Lleva a Orko y traigan el amuleto. Nos salvaremos, Orko. Nos veremos en Grayskull. ¡Buena suerte! Pues con la magia que tiene Orko, sí que vamos a necesitarla. Pero qué hermosos visitantes. Un momento. No son mariposas ni son... ¡Somos sirvientes de Tauron! ¡El nuevo amo de Grayskull! ¡Hee-Man! ¡Hay enemigos presentes en Grayskull! ¡Ya voy en camino! ¡Ay, fui! ¡Ay, fui! ¡Ay, estoy harto de cabalgar! ¡Voy a Leni-Tax! ¿De manera que te atreves a desafiar mi poder? ¡Ah! ¡Battlecat distrae a Tauron! ¡Mientras veré si puedo deshacer su magia! ¿Qué sucede, Gark? ¡Lo has encontrado! ¡Sí, el poder es más fuerte aquí! ¡No, no deben encontrar el camino hacia las cámaras internas! ¡Las puertas que llevan a las cámaras internas el poder! ¡Es preciso que las transponga! ¡No! ¡No pueden seguir adelante! ¡Nada que puedas hacer nos alejará de nuestro propósito! ¡Ya no tardaremos mucho! ¡Hee-Man! ¡Date prisa! ¡Estos dos seres son más poderosos de lo que pensamos! ¡Estoy a punto de llegar, Sorceres! ¡Abre las puertas quijadas! ¡Puertas quijadas! ¡Les ordeno que se abran! ¡Oh, oh! ¡Es el momento de poner el piloto automático! ¡Sorceres, voy en camino! ¡Destruiré todo esto y Tawón jamás volverá a usarlo! ¡Eres un buscabulla, Astrolano! ¡Pagarás con la muerte por tu atrevimiento! ¡No! ¡Ay, buen trabajo, Macri Cat! ¡Yo te ordeno, amuleto del poder, que nos lleves a Grayscord! ¡Ay, ya basta de tonterías! ¡Ahora podré entrar a las cámaras internas! ¡No, si yo puedo impedirlo! ¡Ah, piensas que tu espada es buena! ¡Pues espera a que veas la mía! ¡Qué original! ¡El poder de las flores! ¡La espada debe estar del otro lado! ¡Garg, necesito refuerzos! ¡Calma, muchacho, calma! ¿Qué está sucediendo, Garg? ¡Himal es nuestro enemigo! Parece que el hechizo se está debilitando. ¿El hechizo? Significa que... ¡No podrás engañarme! ¡Tú eres el enemigo del amo y tengo que encontrar un arma que acabe contigo! ¡Montorg! ¡Espera! Será un placer utilizar una de las armas de He-Man en su contra. No te acerques a esa nave, Montorg. No te sería posible controlarla. ¡Ah, no! ¡Pues observa esto! Parece que Montorg está en problemas. Es un mal de familia. Llegó el momento de que me dejes volar, amigo. Ahora solo espero poder liberarte del hechizo. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Himal! ¡Ya tenemos el amuleto! ¡Oh, no! ¡Volví a hacerlo! ¡He traído a Taurón! ¡Ay! ¡Más vale que arregle esta situación! ¡Y rápido! ¡Himal! ¡Himal! ¡Debes destruir el amuleto de inmediato! ¡Ahí va, He-Man! ¡No! Montorg, tienes que hacer algo inmediatamente. ¡Te obedeceré, amo! Muy buen trabajo, Montorg. Ahora, dámelo ya. Con nuestro poder mágico seremos invencibles. Orco, todo depende de ti. Tienes que derrotar a tu tío. ¡Ahora! Tío Montorg, tú mismo me dijiste que hay cosas más importantes que la magia, que el poder de la magia. ¡No le entregues eso a Taurón! ¿Cómo fue que me llamaste? Tú eres mi tío Montorg y yo soy Orco. Estás bajo el influjo de un hechizo, pero quiero que te recuperes. ¿Orco? Tío Montorg, trata de pensar. Recuerda, yo soy Orco. Tú fuiste el que me enseñó todos los trucos que sé. Claro que no siempre me salen bien, pero... Por favor, tío, por favor, vuelve con nosotros. ¡Yo te quiero! ¡Orco! ¡Sobrino mío, lo hiciste! Me ayudaste a romper el hechizo. Montorg, te ordeno por los poderes de mi magia que me entregues el amuleto. ¡Nunca lo haré, Taurón! ¡Himan, ve que puede hacer tu espada con esto! Será un placer. ¡Oh, no! Mi poder ha sido destruido. Estoy arruinado. Y por fin he vuelto a la normalidad. ¡Gark! ¡Gark! ¡Ah, caray, qué gusto volver a verte! ¡A esto le llamo yo un monstruo amigable! Ahora que el hechizo se ha roto, siento que el poder de nuestra dimensión nos está trayendo. Tío Montorg, por favor, quédate conmigo. Tienes que enseñarme más magia. Quiero ser un gran mago como tú. Tú has probado que no necesitas de la magia para ser grande. Después de todo, no fue tu magia la que rompió el hechizo. Fue tu cariño. ¡Ah, Gark se ha ido! Tío, tú no te vayas. No tengo otra alternativa. ¡Ay, tío! ¡Hasta pronto, tío Montorg! ¡Dale mis saludos al resto de la familia! Sigue haciendo un buen trabajo, querido mío. Pero recuerda que la magia siempre está a nuestro alrededor si nosotros queremos verla. Y la más maravillosa de todas las magias es estar con vida. Haz siempre tu máximo esfuerzo, Orko. ¡Tu máximo esfuerzo! ¡Ay! Al menos me alegra que no todos hayan desaparecido. No te preocupes, Orko. Nosotros no nos iremos. Alguien tiene que quedarse para cuidar bien de ti. Y la misión se ha cumplido. Si hay algo mejor que ser un gran mago es estar con vida y tener amigos como ustedes. Por eso juro que siempre haré mi máximo esfuerzo. ¡Ay! Mi tío Montorg me enseñó mucho de magia. Pero no magia común y corriente. Me enseñó a ver la magia que nos rodea. Por ejemplo, que hay magia en todo lo bello. Como en el arco iris. También hay magia en la forma que una madre se ocupa de sus hijos. Pero como mi tío dijo, la magia más maravillosa de todas es estar con vida. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo soy He-Man! ¡Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo! Solo tres seres comparten este secreto. La reina Sorceress, Man of Arms y Orko. Juntos defendemos el castillo Greyskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Hoy presentamos el Mago de la Montaña Roca. Otro día desperdiciado en esta solitaria torre. Yo, Malek, el poderoso Mago de la Montaña Roca, soy prisionero del recuerdo de alguien a quien amo mucho. La bella Tila. ¿Cómo ansío volver a verte y hacerte mía para siempre? ¡Pero me rechazaste! Y preferiste quedarte en la guardia real en lugar de ser mi esposa. Esto no es justo. Mi magia puede proporcionarme lo que quiera. Todo, menos a ella. Malek, ¿te sientes bien? Karin, yo no te mandé llamar. Pero escuché un ruido y creí que necesitabas ayuda. Pues te has equivocado, asistente Karin. Déjame tranquilo. Más tarde seguiremos con tus clases de magia. Sí, Malek. Si cuando menos pudiera volver a ver a Tila, pero ella me rechazará como lo hizo antes. Aún así, quisiera que fuera mía. Pagaría cualquier precio para que tal sueño se hiciera realidad. Yo te saludo, Malek. ¿Quién eres tú? Soy Locus, un mensajero especial de mi amo. ¿Quién es él? ¿Quién es ese amo del que me hablas? ¿A qué importancia tiene su nombre? Lo importante es que él sabe lo que tú sientes por Tila. Yo podría ayudarte a que fuera tuya. ¿En serio? ¿Cómo lo harías? Bueno, pero hay un precio de por medio. Y es un precio un poco alto. Pagaré lo que tú quieras. Pues en ese caso, el trato está hecho. Claro. ¿Qué fue eso? Nada, solo una formalidad para sellar nuestro trato. Y ahora, a trabajar. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Detén eso de inmediato. Todo esto es parte del trato, Malek. El trato que tú aceptaste. Yo jamás acordé causarle mal a esas inocentes personas. Si no detienes esta locura, utilizaré mi magia para impedir que siga. ¿Ah? Considera esto como una advertencia, Malek. De ahora en adelante yo seré el que manda. ¡Ja, ja, ja! Oh, Malek. Parece como si esa horrible criatura fuera tu dueña. Ya es suficiente, Orko. Ya estoy harto de tolerar tus tontos trucos. Lo siento, Tancan. Debo haberme equivocado de conjuro. A ver. Ay, sí. Te has equivocado de conjuro, pero yo te voy a... No, no, no me hagas nada. Espera un momento. Voy a arreglarlo de inmediato. Oigan, ¿qué está sucediendo? Está nevando en mi taller. Eso es lo que está sucediendo. Ay. Ay. Ay, ya sé qué cosa hice mal. Ya está. La próxima vez, Orko, usa ese truco para un día caluroso de verano. Ahora tengo que ir con Tila para tomar mi lección de combate. Bueno, creo que yo también iré. Adiós. ¿Entonces se supone que yo limpiaré todo esto? Lo harás, Tancan. ¡Gracias! ¡Villano, traidor y maleducado! ¡Prepárate a defenderte! ¡No seas cobarde! Oye, tómalo con calma, ¿quieres? Ay, por favor, Adam. Solo trato de hacer más divertida tu lección de combate. ¿Y para qué necesito estas lecciones? ¿Acaso no eres mi guardaespaldas? Si tuvieras algunas habilidades, Adam, no necesitarías un guardaespaldas. No es necesario ser fuerte, Adam. Solo tienes que usar tu inteligencia. Solo tú puedes presentarte como lo has hecho, Ramán. Bueno, siempre trato de causar la mejor impresión posible. ¡Qué chistoso! La lección de combate ha terminado, Adam. ¡Qué bien! Es tiempo de irnos, Ramán. Vamos a ver qué hay en la cocina real. ¡Pero, ¿quién es? Disculpe esta intromisión, Capitán Atila, pero es preciso que hable con usted. Desde luego, señor... Me llamo Locus, señorita. Soy un granjero de Artana, o más bien era un granjero hasta que Malek, el mago de la montaña roca, destruyó nuestros campos. ¿Malek? Eso es imposible, campesino. Pero es cierto, señorita. Tuvimos mucha suerte al escapar con vida. Con un solo gesto, Malek derribó la presa de la montaña y devastó todo nuestro pueblo. No, no pudo ser Malek. Él jamás usaría sus poderes para la destrucción. Pues debo decirle una cosa, señorita. Él causó todos esos destrozos por no tenerla a usted. Discúlpeme. Mi trampa ya ha sido puesta. Dentro de poco, Malek y Tila, serán míos. Oye, Adam, ¿crees que Cringer se pueda sentar y me pida algo de comer? Vamos, Cringer, siéntate y pídeme de comer. ¡Qué bárbaro! ¿Quiere que suplique por el alimento y que me denigre? Este tipo está verdaderamente loco. ¿Adam? Artán enfrenta más dificultades y parece que Malek está detrás de esto. ¿Malek? ¿No es él tu antiguo pretendiente? Y nada más que eso. Muy bien. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Pues necesito de su ayuda, Ramán. Adam, por favor, dile a mi padre que si puede localizar a He-Man. También a él lo necesito. ¿No te basta con mi ayuda, Tila? Por favor, este no es momento para bromas. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! ¡Hola! Me... me dijeron que estabas buscándome. Cuánto me alegra verte, He-Man. Malek, el mago de la montaña, está causando problemas. ¿Malek? ¿Tu antiguo novio, Tila? Te suplico que no menciones eso, He-Man. Nos vas a ayudar, ¿sí o no? Adelante, capitana. Esa demoníaca criatura de Locus es la responsable de todo esto. Jamás debí prestar oídos a sus palabras. Sin embargo, cuando me ayude a tener a Tila conmigo, utilizaré mis poderes mágicos para arreglar esta situación. Malek. ¿Mhm? Ya he visto lo que tú y Locus han hecho. Tal vez yo solo sea tu asistente. Pero reconozco que Locus es un malvado. Deshazte de lo antes posible. Mmm, sospecha demasiado. Tendré que deshacerme de ella. ¡Gari! ¡No! Ahora tu voluntad me pertenece, Malek. Y vas a hacer lo que yo te ordene. ¿Crees que tu novio se alegre de vernos, Tila? Por última vez te digo, Malek no fue y no será nunca jamás mi novio, Ramán. Es un ave y lleva prisionera a una mujer. ¿Y qué vamos a hacer, Tila? ¿Qué vamos a hacer, Tila? ¡Ay, Tila! Por favor, ayúdame. Utiliza tu rayo para asustar al monstruo. Oh, podría hacerte daño. No me pasará nada. ¡Confía en mí! Alas aparezcan porque yo lo mando. ¡Qué buen truco! ¡Qué buen truco! check apropos Harry Wieca! ¡Kolik! ¡Kolik! ¡Suscríbete! ¡Kolik! 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 Vaya enormes poderes que tienes ¿Quién eres tú? Me llamo Karin y soy ayudante de Malek Te diré más cuando hayamos acabado con él De huesos has venido Y en huesos has de convertir Pues como ya dije antes Vaya poderes los tuyos ¿Dices que un demonio es el responsable por las acciones de Malek, Karin? Sí Malek sigue todas las órdenes de Locus Y lo hace por amor a Tila Oh no Creí que eso ya se le había pasado ¿Pasado o qué? Bueno, será mejor que te lo diga todo Antes de convertirme en capitana de la guardia Pasé varios meses estudiando en la ciudad de la sabiduría Ahí fue donde conocí a Malek Quien estaba entrenando para convertirse en mago maestro Siempre se comportaba como un joven bien educado Tan bella mujer es merecedora de la magia más poderosa y perfecta Sin embargo tenía algunos problemas para controlar su magia Pronto mejoró, convirtiéndose en un gran hechicero Lo que nunca aceptó es que yo lo viera simplemente como a un amigo Y esta es toda la historia Cualquier mujer se sentiría honrada de que Malek se fijara en ella Te guste o no, tienes una rival en amores ¡Yo lo saludo! ¡Te he estado esperando, Tila! ¡Váganla inmediatamente! Malek, deja en paz a Tila inmediatamente Ahora es mía, He-Man Atiendan mi advertencia y abandonen al instante la montaña roca Eso nunca, Malek Malek, esto es ridículo ¿Acaso está mal, Tila? Sí, todo está mal No puedes obligarme a que me enamore de ti Jamás podré amarte Bueno, con el tiempo lo harás El tiempo es una cosa que ya se te ha terminado, Malek Espera, ¿qué es lo que ha pasado? Como te dije, Malek, el tiempo se te ha terminado Ahora tendrás que pagarme por haberte traído a Tila ¿De qué está hablando? ¿Qué cosa le debes a esta criatura? Malek estaba tan ocupado pensando en ti Que jamás consideró lo que tendría que pagar por mis servicios ¿Qué es lo que quieres de mí? Simplemente tu alma, mago Pero, mi alma Oh, no Es cierto Te atreviste a hacer un convenio con este monstruo Y ahora llamaré a mi amo para que tome posesión de ustedes dos Oh, hablo de la oscuridad Señor de todas las cosas malas Ven a mí Malek Malek, he venido por ti ¿Quién se atreve a interrumpirme? Mi nombre es He-Man He-Man Al fin vamos a enfrentarnos en un combate Dime, ¿quién o qué eres tú? Soy el amo del temor Y el destructor de la esperanza Soy el enemigo de la humanidad En todo el mundo Mortal Soy el diablo En persona Insignificante animal Nunca podrás hacerme daño Ah, yo lo detendré Tonto Simplemente Han retrasado mi victoria final El mal caerá sobre ustedes No No puede ser Es tan poderoso como yo Increíble Tu bondad es tan poderosa como mi diabólica maldad Podría combatir durante años y jamás te ganaría Yo estoy listo para pelear No voy a perder más tiempo contigo Solo reclamo a Malek porque es de mi propiedad No No vas a llevártelo No lo permitiré Yo te ofrezco otra alma, señor del mal Un alma que se entregará a cambio de Malek La mía Karin Tu alma Es increíble Jamás se me había hecho una oferta igual Estoy enamorada de Malek Y haría cualquier cosa por él Incluso perder mi alma inmortal ¿Ah, sí? Pues, entonces, trato hecho Dejaré a Malek a cambio de tu alma ¡Ay, mi mano! Te maldigo, jovencita Aquella alma que se entrega libremente para salvar a otra Tiene que estar poseída de un poder tan grande que ni yo puedo combatir Es un poder que podría destruirme Es el poder del amor Y esta vez es un amor verdadero Me han derrotado Locus, Locus, te maldigo Todo esto ha sido por tu culpa ¿Y yo por qué amé? Tú no te metas, bellaco Y en cuanto a ti, He-Man Nuestra batalla Nuestra batalla continuará Te estaré esperando Es mejor ser amigos que enemigos, Malek Por supuesto que sí, He-Man Arreglaremos la presa, Attila Pero lo que no sé es cómo arreglar todos los problemas que te he causado Dando el cariño que habías depositado en mí a otra persona que lo merece Espero que no te duela haber perdido a Malek, Attila La verdad es que a mí me gusta mucho alguien con quien he trabajado en varias misiones de paz ¿En serio? ¿Es alguien que conozco? Ajá ¿Nos vamos, Rahman? ¡Rahman! No hay remedio Cuando se tiene Encanto Se tiene En el episodio de hoy Malek creyó que podía hacer lo que quisiera Pero en verdad descubrió que cuando se hace algo malo En ocasiones es posible salir bien librado Pero tarde o temprano se paga por ello Afortunadamente Malek tenía amigos que lo querían Y que fueron a rescatarlo Todos cometemos errores Pero hacer algo malo cuando se sabe que es malo No tiene sentido Porque tarde o temprano el mal caerá sobre ustedes Nos veremos pronto Adiós El universo ya está protegido por el poder de Grasgol Con secretos poderes destenga un castillo y mal luchará hasta el final He-Man 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 Y los amos del universo He-Man Yo soy Adam Príncipe de Eternia Y defensor de los secretos del castillo Grasgol Él es Kringer Mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes Que fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica Y dije Por el poder de Grasgol Yo soy He-Man Kringer se convierte en un felino superpoderoso Y yo me transformo en He-Man El hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceres Man of Arms y Orcos Juntos defendemos el castillo Grasgol De las demoníacas fuerzas de Skeletor Hoy presentamos Semilla del Mal ¿Te sientes mejor? Un poco Es bueno saber que tienes una debilidad Las alergias no son una debilidad Solo son... Solo son una alergia Jamás me había sentido tan mal Información por favor La presa de los ancestros ha hecho explosión Se desborda sobre los campos fértiles La cosecha está en peligro La situación es crítica Iré allá de inmediato Yo me quedaré aquí a cuidar el palacio Acompáñame Kringer No quiero ¿A dónde creen que vas? Es que acabo de recordar un asunto pendiente Tú siempre tienes otra cosa que hacer Cuando se presenta el peligro Por aquí Kringer Ay, qué buen lugar para dormir una siesta Eso será después, amigo No me digas que... Adivinaste Por el poder de Grasgol Ya tengo el poder Ya tengo el poder Yo también tengo el poder Parece que la nave no funciona Son Sarmientos ¿De dónde habrán venido? No lo sé Pero por el momento No tenemos tiempo para limpiar esto Será mejor que use el tractor pequeño ¡Giman! Hola, Raman ¿Necesitas ayuda, Man at Arms? Por supuesto, Giman Vámonos ya ¡Battlecat! Mira eso ¡Auxilio! ¿Puedes hacerte cargo, amigo? Por supuesto, Giman Ya no hay problema Sigamos adelante Giman, tal vez una avalancha haría una nueva presa Y pudiera detener el agua Sería peligroso Intentaré hacer un dique Ahí va Comenzaremos con mínima potencia Está funcionando Mira Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora Voy a hacer un remolino Por supuesto Estás creando un tornado Para colocar las rocas Y detener el agua ¿Dices que ese extraño hombre Les vendió las semillas hace un día? Sí Ya casi era el atardecer Dijo que era una nueva semilla Y que crecería muy rápido Dijo que deberíamos plantar algunas en la presa Pero esta mañana los sarmientos estaban por doquier Crecieron por toda la presa Dañándola por completo Si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo Habríamos tratado de arrancarnos Pero crecían demasiado a prisa Aún tenemos mucho trabajo por delante Esos sarmientos estuvieron a punto de destruirnos a todos Al menos el peligro ha pasado gracias a He-Man Me gustaría quedarme a ayudar Para nosotros sería un honor También me gustaría oír más detalles sobre ese extraño hombre de las semillas Veo en esto el maligno dedo de Skeletor ¿No lo crees Battlecats? ¡Sorceres! No pierdas tiempo He-Man Tienes que regresar a Palacio Hacia allá nos dirigimos ahora ¿Qué es lo que pasa? Date prisa No pierdas tiempo Ya vamos en camino Pero en el nombre de Eternia ¿Qué es lo que está sucediendo? Acaba de comenzar Tenemos que hacer algo Encuentra al rey y a la reina Rápido Busca las habitaciones Abajo del corredor ¿Qué clase de magia es esta? ¡Hee-Man! ¡Aquí estamos! ¡Tienes que hacer algo, He-Man! Vino un hombre Con una extraña capucha negra Y de seguro les dio unas semillas ¿Cómo lo sabes, He-Man? Yo sé muchas cosas, Tila Deja libres a los otros Y sígueme ¿Hacia dónde iremos? A la habitación del trono El palacio está por derrumbarse ¡Hila! ¡Date prisa! No podré resistir Por más tiempo ¡Ay! Tendrás que hacerlo Todo se vendrá abajo Parece que ya está ¡Ay! ¿Te encuentras bien? Yo sí, pero Tila El rey y la reina ¿Dónde está todo el mundo? No me gusta lo que está pasando Tampoco a mí Al castillo Grayskull ¿Qué está pasando con esta cosa? Me estoy debilitando Los Sarmientos me están quitando las fuerzas ¡Sórceres! ¡Necesitamos ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! Los estoy perdiendo Los Sarmientos deben haberlos atrapado Debo concentrarme con toda mi fuerza Debo hacer que vengan acá ¡Sórceres! Utilizaste el portal espacial para traernos aquí ¿Dónde está mi mamá? Y mi papá Y Tila ¿También pudiste traernos? No Los Sarmientos eran muy poderosos Pero tu magia es más poderosa Sí, pero esta vez parece que no tanto Apuesto a que Esqueleto está detrás de esto ¿Cómo podrías averiguarlo? Preguntándoselo Con la ventana de los espíritus Nos pondremos en contacto con Esqueleto ¿Están hablando de Esqueleto? He-Man ¿Qué clase de brujería ha venido de Grayskull en este día? ¿Qué te parece si empiezas a confesar lo que le has hecho a las plantas? Luego quiero saber qué has hecho con la reina Marlena Y después... ¡Más allá, músculos de chicle! Yo soy el que quiero saber qué hiciste con las plantas ¿Yo? Ellas son las causantes de mi desgracia, héroe de pacotilla ¿Viste eso? Estas cosas están por todas partes No puedo deshacerme de ellas ¡Sigue intentándolo! ¡Oh, no, Esqueleto! ¡No puedo detenerlos! Bien, He-Man Si tú no lo hiciste Entonces, ¿quién rayos en este mundo es el culpable? ¡He-Man, contéstame! ¡He-Man! ¡Que no te vayas! ¡No te vayas! ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! Están desvaneciendo Un momento Ahora puedo verte Espera ¿Quién eres tú? Soy semilla maligna Amo del reino de las plantas Y los estoy conquistando También a ti, Huesudo Todos los miserables tesoros que poseían Ahora van a ser solo míos ¡No! ¡Miren! Estoy arriba en la presa Ahora escúchenme todos Mis plantas y yo habíamos dormido durante años Ahora hemos despertado para reclamar ¡Eternia! Serven mi árbol especial Y vean también sus extraños frutos Espera, semilla maligna No te vayas Tal vez podamos hacer alguna clase de trato ¡Ah! Se ha ido ¿Pero quién se cree que es? Aquí vienen otra vez los armientos ¡No se detienen! ¡Esqueleto! ¡Ayúdame! ¡Eternia, eres una tonta incompetente! ¡Esqueleto! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ah! Lo siento, pero tengo que ayudarme a mí mismo Necesito tiempo para abrir un buen plan Merman Merman, necesito de tu ayuda aquí en la montaña mágica Quiero que vengas de inmediato ¡Hemos sido atacados, Skeletor! ¡Ay! Esto es una locura Todo se ha derrumbado ¡Necesito ayuda! Estás como operado del cerebro Ni siquiera puedo ayudarme yo ¡Skeletor! Si acaso tienes un solo hueso bueno Envía ayuda No tengo huesos buenos Jamás los he tenido Y jamás los tendré La pregunta es ¡Ay! ¿En cuánto tiempo más podré ¡Esto! Date por vencido, He-Man Los días del hombre y la magia quedaron atrás Ríndete mientras puedas ¡Jamás! No hasta que te haya enviado a donde perteneces ¡Qué lástima! Había perdonado a tu castillo, Grayskull Pero ahora ¡Jeje! Semilla Maligna parece que habla muy en serio Sí, su poder está aumentando Sorceres, tú debes tener algo aquí que ponga a prueba ese poder En efecto Llevaremos este Sarmiento al laboratorio para analizarlo Buena idea Ahora estamos haciendo algo Pero me pregunto qué estará haciendo Semilla Maligna ¡Arriba! ¡Arriba! El castillo Grayskull nos está esperando Miren con cuidado su futuro Solo es agua Eres un malvado y un traicionero Vaya novedad Evelyn, si no dejas de decir tontería Creo que todos debemos guardar silencio Con esto no nos hacemos ningún bien ¡Silencio! Es una planta que no se conoce en Eternia ¿Entonces qué es? La verdad la desconozco ¿No podríamos hacer nada? Debe existir una forma para que yo saque ventaja de esta situación, Trampjo ¿Dónde estás? Justo detrás de ti Pues no te quedes ahí parado Piensa en alguna solución Llama a He-Man ¿A He-Man? ¿Para qué? Por cómo están las cosas Creo que podríamos necesitarlo ¿Yo necesitar a He-Man? ¡Jamás! Pero es posible que él me necesite a mí Un momento Vamos a ir paso por paso ¿Qué es lo primero que necesitan las plantas para crecer fuertes y saludables? Agua Y por como los sarmientos crecen, deben necesitar grandes cantidades ¡Oigan! Por eso la presa es tan importante para semilla maligna Exacto Cuando la presa se derrumbe, las plantas tendrán toda el agua que necesitan Cierto Pero hay una cosa muy simple que no hemos intentado Los sarmientos, como la mayoría de las plantas, no pueden crecer si hace demasiado frío ¿Podríamos usar un rayo congelante? Orco, en Eternia no hay suficientes rayos congelantes para detener a semilla maligna Entonces, debe nevar Y debe nevar el día de hoy ¿Nevar aquí en Eternia y hoy? Eso es imposible Tal vez no Supongan que traemos una enorme masa de nieve y la estrellamos contra el cielo Solo hay una forma que podría dar resultado Debemos hacerlo encima del castillo Grayskull Tendremos que unir nuestros poderes ¿Por qué Grayskull? Porque es un lugar con gran poder Es de donde yo saco mi magia y Himan su gran fuerza Nuestros poderes son mucho más fuertes aquí Está bien, será en Grayskull Yo iré por el hielo Espera Existe una cosa más Además de tu poder y el mío Necesitaremos el poder de alguien más ¿De alguien más? No existe nadie tan poderoso A menos que te refieras a... Sí, los poderes de los tres más grandes de Eternia He-Man Yo Y... Esqueleton ¡Ay! Lo llamaré ¿Unirme al castillo Grayskull? ¡Jamás! ¡Jamás pondré un pie en el castillo Grayskull! Las del día en que entre a él como conquistador ¡Puedes irte, Himan! ¿Acaso has perdido tus sesos huecos? ¡No lo necesitamos! Pero no te das cuenta, tonto ¡Himan ha sido vencido! ¡Ese héroe ha sido derrotado por las plantas! Nosotros no estamos en un valle de rosas, esqueletón Vamos a jugar un juego de espera Dejemos que ruegue Luego pactaremos Lo siento, pero el fuego ha terminado Yo sacaré los rayos congelantes ¿Pero qué has vuelto, loco? ¡Rero, que león! Lo siento, Trump, yo Pero ahora debo pensar solo en mí ¡Ay! 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 ¡Gimal! ¿Te encuentras ahí? ¡Gimal! Te estoy amando Como amigo Estoy listo para ir a Grayskull ¡Pero si es que Leto viene a Grayskull! ¿Sus poderes también aumentarán? Sí Él será tan fuerte como nunca soñó serlo ¡Ay! Esas son malas noticias ¡Muy malas noticias! Ahora no somos enemigos Estamos del mismo lado Yo insisto en que no debemos confiar en él ¡No, orco! No tenemos alternativa Al portal espacial El agua ya está y todo parece muy bien Esta vez no habrá interferencia por parte de los héroes y los villanos de Eternia Esta vez solo reinará semilla maligna Orco se quedará aquí ¿Qué? ¿Yo aquí? ¿Con esqueleto? ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, orco Sí, claro Está comenzando Las montañas de hielo Y tráeme de regreso en el momento preciso Eternia Tú serás testigo Comienza la destrucción de la presa El agua pronto alimentará a mis plantas Así que ahora está en las montañas de hielo Y cuando He-Man haya acabado Lo regresaremos en el momento preciso Es un plan interesante Pero supón que jamás logra volver aquí ¡Ah, no! Bien, vamos a ver qué sucede Si mis cálculos están bien Ese montón de hielo llegará a Grayskull en 60 segundos Vamos, orceres Cumple tu misión Con el poder que me da Grayskull Mi magia es más poderosa que la tuya Admite tu derrota Eres un tonto Debes permitir que traiga de regreso a He-Man ¿A He-Man? ¡Jamás! El castillo Grayskull es mío Entonces mira detrás de ti ¿Crees que soy un tonto? ¿No eres? Por favor, orceres Te lo ruego, hazlo ya Abre el portal Finalmente ¡Te arrepentirás, Skeletor! ¿Cómo les fue con él? Todo salió a la perfección ¿No te cansas terriblemente de ser siempre un héroe? ¡Miren! ¡Ahí viene el hielo! Hacia la torre No tenemos tiempo que perder ¿No te dan ganas a veces de hacer algo maligno? ¿Y a ti no te dan ganas a veces de hacer algo bueno? ¡Jamás! ¿Ahora? ¡Ahora! Todos juntos, señores Orco Tú también Necesitamos más poder Skeletor Levanta tu báculo maligno ¡Ahora! Pronto estará fuera de alcance ¿Tú lo crees? Si no lo haces Todo quedará destruido Hazlo ya ¡Vendras! ¡Está bien! ¡Nieva! ¡No es posible! ¡Esta es mi temporada! ¡Este es mi momento! ¡No! ¡Pero pronto volveré! ¡De pronto volveré! ¡Y habrá otra temporada! ¡Y habrá otra primavera! Lo hemos logrado Skeletor Trabajando en equipo Pudimos detener a Semilla Maligna Imagina las cosas buenas Que podríamos lograr en nombre de la humanidad Si siempre estuviéramos juntos ¡Eso nunca pasará! Yo no hago las cosas por la humanidad ¡Ella las hace por mí! Espera y verás Como logro controlar Eternia Sin ayuda de nadie No mientras mis amigos y yo Estemos aquí para detenerte Tal vez no en esta ocasión Pero yo también volveré No lo entiendo ¿Por qué Skeletor no usa sus poderes para hacer el bien? Orko, comprende que algunas personas están ciegas No saben distinguir el bien del mal Bueno, yo me porto mal Mana Tarms me envía a mi habitación ¡Qué lástima que no sea tan fácil con Skeletor! La verdad, esa no es una mala idea, Orko No lo es Ajá La siguiente vez que Skeletor haga algo malo Lo vamos a enviar a tu habitación ¿A mi habitación? Por lo que me ha dicho Mana Tarms Tu habitación está en tal desorden Que Skeletor jamás sabría cómo salir de ella Está bien, está bien La idea arreglará ahora mismo ¿Quieres ayudarme? Con mucho gusto, amigo mío No nos esperen Tengo el presentimiento de que vamos a tardar mucho tiempo Hoy tuvimos una emocionante aventura y sorpresas La mayor fue que Skeletor y He-Man trabajaron juntos Y así pudieron vencer a Semilla Maligna Trabajar con otros a veces es difícil Pero si tú escuchas y respetas sus ideas Aunque no estés de acuerdo con ellas Te darás cuenta de que el trabajo en equipo Es algo que en verdad vale la pena Y quién sabe, a lo mejor hasta llegues a disfrutarlo El universo ya está protegido Por el poder de Grasgol Con secretos poderes Les tengo un castillo Y van a luchar hasta el final He-Man 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 He-Man